Música 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 Earth Rumor LTV 2005 Sobre una base de una Ford 450 Y con un motor Cummins Diesel Esta Espectacular Earth Rumor Viene con un Twin Turbo Diesel de Cummins Es Una clásica 2005 Ahora Earth Rumor Quizás el fabricante de motorons Más lujoso Del mundo Que crea la combinación ideal Para un RV O Recreation Vehicle Es realmente Una máquina Que te puede llevar Estar a cualquier lugar Con el máximo lujo Y comodidad posible Para que hagas tus aventuras off road De la mejor manera Esta es una clásica Realmente hermosa Que hemos Decidido incluirles Para que puedan disfrutar De lo que ha sido Earth Rumor desde el principio Lujo Capacidad off road Incomparable Y los mejores acabados Amigos no olviden suscribirse a este canal Darle me gusta Y compartirlo en todas sus redes sociales Gracias Y hasta la próxima Annese 60 60 30 70 But Ni Solo 4 Adobe La 59 1992